Nos encontramos en la vista estudios, donde hay dos tipos, estudios básicos y estudios superiores en lo cual en estudios básicos se va a registrar solamente los empleados que solamente han tenido educación primaria o secundaria y en estudios superiores si es que el empleado va a tener una carrera técnica o negociaria vamos a ingresar en estudios básicos empleado, lo podemos escribir o solamente desplegar en esta manera yo lo voy a dejar así nada más, con Gutiérrez Alejandro, educación primaria o secundaria escogemos secundaria, el centro de estudios, desplegamos, vamos a poner el UREM tenemos icono de calendario así que se va a ingresar fecha, cuando inició sus estudios secundarios y cuando culminó y si este culminó, llegó a culminar sus estudios, vamos a poner que sí y si escogemos no, nos va a decir que grado académico se quedó pero en este caso vamos a poner que sí agregamos y automáticamente se agregó como podemos ver, lo podemos buscar con filtros o como podemos ver nos busca automáticamente esta búsqueda por filtros es muy importante ya que nos facilita mucho la búsqueda y aquí podemos ver sus datos principales centro de estudios, educación, inicio fin y grado académico como es educación secundaria, también se ha culminado vamos a hacer la búsqueda primaria, secundaria y de esta manera hemos acabado con el registro de un empleado que solamente tiene educación primaria o secundaria vamos con los estudios superiores registramos el empleado vamos a poner valerio, maita, juan educación, vamos con la universidad fecha de inicio, tenemos y con el calendario automáticamente yo pongo nada más de clic fecha de fin, cuando acabó la universidad, cuando comenzó y cuando terminó profesión, que profesión tiene si la profesión no la encontramos aquí podemos agregar acá vamos a poner a la lista y la abreviatura como se escribe vamos a poner a esperamos que caiga un rato como podemos ver se listó automáticamente la carrera cogemos a la lista centro de estudios donde él ha cursado esa universidad en qué lugar si no lo encontramos aquí de igual manera como agregamos profesión podemos agregarlo aquí y escoger qué tipo es si es colegio, instituto, universidad en este caso vamos a escoger lo que es este valle grande que ya lo tenemos registrado grado académico colegiado vamos a escoger colegiado asistencial y número de colegiaturas la colegiatura de la institución o la universidad vamos a agregar y como vemos nos sale el mensaje de agregado satisfactoriamente y podemos encontrarlo aquí de igual manera tiene filtros o buscadores en lo cual nos va a facilitar buscar más rápido damos clic derecho y tenemos la facilidad de poder editar si es que hemos ingresado un dato mal ingresado o también si queremos podemos eliminarlo ahora con ustedes muchas gracias hemos acabado con la con la vista estudios básicos y estudios superiores gracias por ver el mensaje de agregado gracias por ver el mensaje de agregado gracias por ver el mensaje de agregado